Y estamos acá en otro rincón de nuestra casa, ya disfrutando, ya disfrutando porque les cuento que estamos acompañados por Oscar Williams, que viene con su banda, Oscar Williams Jr. and the Band of Life llega a Uruguay y va a realizar varias presentaciones. Va a estar el viernes 31 en San José, el sábado 1 en la Catedral de Minas y el domingo 2 de febrero va a estar en Punta del Este, va a estar en Maldonado, va a estar en la escuela número 5 con gorlero y 23. Pero para que nos cuenten un poquito tenemos la ayuda de Matilde, que nos va a estar traduciendo con él, que no habla español. Así que, poco, poco, poquito. Ah, bueno, habla. Entonces, hablo despacito. Bueno, bienvenido, primero que nada. Y bueno, primero que nada, obviamente, como estábamos leyendo la información, se mezclan varios géneros, más allá del hospital, precisamente, ¿no? ¿Han podido disfrutar de también la música nuestra, del candombe? ¿Han podido escuchar música aquí? ¿Han escuchado el candombe, por ejemplo? Bueno, primero de todo, gracias a la audiencia uruguaya por incluso nos acompañar. Estamos tan emocionados de estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes y al público uruguayo. Nos sentimos realmente abrazados, sumamente entusiasmados por estar aquí. Y también nos encanta poder contribuir y ser parte de esa riqueza cultural musical que se está disfrutando tanto en este país. Desde el tango, hasta la salsa, hasta los chores afro-guayán que nos reuniremos pronto, estamos emocionados por el intercambio cultural. Tango, salsa, pasando por la música de los afrodescendientes, que en este momento está tan en auge. Estamos sumamente contentos y, además, muy ansiosos por participar con algunos de los coros de los grupos de afrogramos. Bueno, también tenemos que van a trabajar, van a estar haciendo una presentación en una escuela, la Martin Luther King, en el Centro Cultural Afro-Uruguayo. Pero sabemos que tienen una actividad social, incluso las intérpretes también, ¿no? Desde toda la vida, cuéntanos un poquito. Cuéntanos sobre el aspecto social de tu trabajo. Bueno, el aspecto social de nuestro trabajo es realmente bajo el título de Habla de la Vida y el intercambio cultural. El aspecto más social de nuestro trabajo está bajo un programa que se llama Habla desde la Vida. Y tiene también mucho de intercambio cultural involucrado. Somos parte de un programa llamado American Music Abroad. Somos parte de un programa que se llama La Música Estadounidense en el Exterior. Y este programa especializa en tomar músicos de base americana y enviarlos a todo el mundo para compartir nuestra música con otras culturas y para traer otros aspectos de su cultura a América. Este programa consiste en lo siguiente. Varios músicos que viven en los Estados Unidos son enviados al exterior como embajadores de la música estadounidense. Pero no solo enriquecen con su aporte musical a otros países y a otras culturas, sino que ellos también se impregnan de todo lo que aprenden, lo vuelven a Estados Unidos y lo incorporan en la música que hacen. Eso no sería posible sin la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, que está aquí en Montevideo, este magnífico país Uruguay, que nos ha dado tanto apoyo. Muchísimas gracias. Yo no quiero desperdiciar el tiempo de estar hablando después de que escuché ya cómo cantan y cómo suenan, que es impresionante. Pero, si, nos quiere decir algo más antes de los micrófonos abiertos. Sí, sí, sí. Bueno, quiero decirle a toda la audiencia ahí, nuevamente, cómo agradecemos de estar aquí, y solo para decir un poco sobre Speak Life. Él quiere nuevamente agradecer al público y decirles que está felicísimo de estar aquí, y quiere hablar un poquitito sobre esta experiencia de Habla desde la Vida. Sí. Nuestra música promueve la fe, la esperanza y el amor. Nuestro mensaje es que cada vez que uno se encuentra con una persona, tienes que tener una actitud positiva. Y todo lo que uno hace en la vida debe reflejar y hablar de esa fe, de esa esperanza y de ese amor por la vida. Y ojalá el público pueda llegar a nosotros. Y ojalá el público reciba esto de nosotros. El chafo, lo que hemos visto en un instante, ya se siente ese amor, ese cariño, ese abrazo, de ustedes hacia nosotros también. Gracias. Esta canción es una espiritual que dice, Swing Low, Sweet Chariot. Come on, Dorian. Swing Low, Sweet Chariot. Swing Low, Sweet Chariot. Swing Low, Sweet Chariot. Leon. Won't you let me ride? Oh, swing down, Cherry, won't you let me ride? Oh, rock me, Lord, rock me, Lord. Come and eat it. I got a whole of me on the side. Swing Low, Sweet Chariot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!